Música Música Atras, cinco Vamos Vivo a ti Hoy, hoy estamos en la fiesta Hoy nos encontramos 31 años de la Cable de la Muchísima Es un placer Poder hacerte un reconocimiento a tu gran trayectoria Vamos a llegar a la luchadora a la persona que tengo el gol que una persona especial para ti para entregar el gobierno pacífico su gran agradección un gran agradecimiento ¡Gifani! 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 ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Máquense! ¡Quítese la verga! 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 todos estamos aquí, en el mar de la noche, en el mar de la noche, en el mar de la noche, pero son 30 de una noche, y el mar de la noche, esta vez es el ser, muy interesante, todo el mar de la noche, para todos los pasos, donde el mar de la noche, y todos los días, y todos los días, y todos los días, que la noche nos acompañó, y todos los días, con la gente. Backuda. ¡Yau!